Ya han pasado 19 años desde que se estrenó la telenovela Pasión de Gavilanes. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. Sin más que decir, ¡empecemos! ¡Ah, me olvidaba! Regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga. Así lucen los personajes de Pasión de Gavilanes en 2022. Jorge Cao, conocido en la novela como Don Martín Acevedo, el recordado abuelo de las hermanas Elizondo, es un actor cubano, destacado artista de teatro y televisión. Su talento lo descubrió desde joven por lo que estudió arte dramático en La Habana y en 2019 ganó el premio como Mejor Actor Antagónico de India Catalina. Nació el 2 de enero de 1944 y así es como lucen actualidad a sus 78 años de edad. Lorena Meritano, conocida en la novela como Dinora Rosales, es una modelo, actriz y presentadora de televisión argentina. Empezó a trabajar como modelo siendo muy joven. Estudió actuación y debutó en Televisa. En 2014 fue diagnosticada con cáncer de seno, sumándole a ello su divorcio y el derrame cerebral de su madre. Tras 6 años de lucha, superó la enfermedad. Nació el 30 de septiembre de 1970 y así es como lucen actualidad a sus 51 años de edad. Charik León, conocida en la novela como Rosario Montes, cantante y bailarina en la novela. Es actriz y modelo colombiana. Desde pequeña se familiarizó con la defensa personal, las artes marciales y el kung fu. Su primer protagónico en la televisión fue en el 2000. Nació el 17 de noviembre de 1974 y así es como lucen actualidad a sus 47 años de edad. Cristina Lilei, conocida en la novela como Gabriela Acevedo, la codiciosa madre de las hermanas Elizondo. Es una actriz estadounidense nacionalizada en Colombia. La multifacética actriz ha incursionado en la radio y televisión. Nació el 31 de agosto de 1963 y así es como lucen actualidad a sus 58 años de edad. Ana Lucía Domínguez, conocida en la novela como Ruth Uribe o Lidia Reyes. Es una actriz y modelo colombiana. Además de actuar, también cantaba y se había desempeñado como presentadora de un noticiero de televisión. Se inició grabando comerciales para la televisión a los 9 años. Nació el 2 de diciembre de 1983 y así es como lucen actualidad a sus 38 años de edad. Juan Pablo Schuch, conocido en la novela como Fernando Escandón. Es un actor y productor colombiano. Ganó popularidad como antagonista masculino de la novela. Tiene una excelente trayectoria, no solo en la televisión colombiana, sino también en el cine. Nació el 7 de noviembre de 1965 y así es como lucen actualidad a sus 56 años de edad. Natasha Claus, conocida en la novela como Sara Elizondo, es una actriz colombiana. Una de las actrices más queridas de Colombia. Empezó su carrera en 1996 como actriz de reparto y desde entonces sigue inmersa en el mundo de la televisión. Hoy en día, es creadora de una línea de joyas y bolsas. Nació el 25 de junio de 1975 y así es como lucen actualidad a sus 46 años de edad. Michelle Brown, conocido en la novela como Franco Reyes, es un actor y cantante argentino. Conquistó a sus fans por su papel de mohemio. El segundo hermano de los Reyes comenzó su carrera en 1993 en su país de origen argentina. Pasó por varias producciones y en 1995 lanzó su primer disco con su nombre. Nació el 10 de junio de 1976 y así es como lucen actualidad a sus 45 años de edad. Paola Rey, conocida en la novela como Jimena Elizondo, es una actriz y modelo colombiana. Inició su carrera con tan solo 14 años. Ha creado una línea de productos para el cuidado de la piel con su nombre. Nació el 19 de diciembre de 1979 y así es como lucen actualidad a sus 42 años de edad. Juan Alfonso Baptista, apodado El Gato. Conocido en la novela como Oscar Reyes, el más conflictivo de los hermanos Reyes, es un actor de televisión venezolano. Antes de ingresar al mundo del espectáculo, fue portero de la selección venezolana y su debut como actor fue en la telenovela A Todo Corazón en 1997. Actualmente dedicado a sus tres restaurantes. Nació el 9 de septiembre de 1976 y así es como lucen actualidad a sus 45 años de edad. Mario Cimarro, conocido en la novela como Juan Reyes, es un actor cubano, galán de telenovelas. Conquistó al público femenino con su papel de Juan Reyes. Además, durante su carrera ha participado en grandes éxitos como Gata Salvaje y El Cuerpo del Deseo. Su último trabajo fue en la telenovela Vuelve Temprano en el 2017. Nació el 1 de junio de 1971 y así es como lucen actualidad a sus 50 años de edad. Danna García, conocida en la novela como Norma Elizondo, es una actriz y cantante colombiana, la inolvidable hermana mayor de las Elizondo. Fue el papel que le sirvió a Danna para ganarse el reconocimiento y cariño de los amantes de las telenovelas. Ha hecho protagónicos en telenovelas como Un Gancho al Corazón y Bella Calamidades. Tiene una exitosa trayectoria en la televisión mexicana y colombiana. Nació el 4 de febrero de 1978 y así es como lucen actualidad a sus 44 años de edad. ¿Cuál es el actor que más recuerdas de Pasión de Gavilanes? Si el video te gustó te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.